¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Gilles Preto y estamos en el resumen de la conferencia de la Paris Games Week de PlayStation Y es que, atentos, Sony en el día de hoy, desde las 4 de la tarde, nos ha dado ahí, pues, material bueno y bonito para analizar, ¿no? Sinceramente, a las 5 en punto empezaba la conferencia de Sony en la Paris Games Week, una hora antes, pues, nos ha ido nutriendo de juegos indie, juegos para PlayStation VR Y ha estado bien, porque no nos ha dado el tostón con estos juegos durante la conferencia, ¿no? A las 5 empezaba la conferencia y no han podido empezar mejor, hay que decirlo Han presentado el trailer de presentación de Ghost of Tsushima, el nuevo juego de Sucker Punch, que tiene una pinta espectacular Samuráis, con el Japón feudal, va a ser la hostia este juego Hay que decir que todos estos juegos los tenéis aquí en el enlace, en la descripción tenéis todos los vídeos y todo, así que no os preocupéis Luego ha salido, acto seguido, ha salido Jim Ryan al escenario, repasando algunos de los juegos de 2017 ya lanzados Como Hellblade y Horizon Zero Dawn, así como las consolas y dispositivos PS4, PS4 Pro y PSVR Hay que decir que no han anunciado ninguna bajada oficial, por lo tanto, de momento, todo continúa igual en este aspecto Se ha presentado con Kret Jenny, un juego con un estilo muy particular En el que tendremos que utilizar un pincel especial para crear y dibujar Un juego bastante sorprendente que os invito a ver Kret al principio decía, no me ha gustado mucho, no me ha gustado mucho Pero luego, el trasfordo de la historia le ha gustado muchísimo Sobre todo porque con ese pincel podemos crear personajes, dibujarlos e interactuar con ellos Y tiene muy buena pinta Luego, la conferencia ha pegado ahí, después de como habíamos empezado con el Ghost of the Sunima Un pequeño abanjoncito, lo que obviamente ha sido el turno para los juegos de Playlink Y London Studio, con un nuevo juego llamado Erika Que contará con actores reales y mucho misterio Luego, un nuevo trailer, como repaso, algunos de los juegos de PSVR que hemos visto la hora anterior Como Resident Evil 7 Gold Edition, Transference, Star Shield, Final Fantasy XV, Monster of the Deep Y el guapísimo Ace Combat 7, que tiene una pinta para las VR impresionantes Luego de este trailer se ha presentado Blood and Truth Un nuevo juego de London Studio para PlayStation VR Que tiene muy buena pinta, así rollo espías Genial, esos son los tipos de juegos que le hacen falta a PlayStation VR Luego Ubisoft y Sony han presentado un nuevo trailer del modo cooperativo de Far Cry 5 Que tiene una pinta espetec, de verdad, buenísima Luego, como es el alto turno de Ubisoft, han aprovechado para presentar Destiny 2 El Curso of Osiris, la primera expansión del shooter de Bungie Que estará disponible el próximo 5 de diciembre Luego, hemos seguido con nuevos trailers La verdad es que la conferencia ya no paraba Turno de Capcom, que ha hecho acto de presencia Con un espectacular trailer de Monster Hunter World Que por si fuera poco, nos han dicho que podemos jugar con Aloy En el juego, la protagonista de Horizon Zero Dawn Como parte de una nueva exclusiva de PlayStation y Capcom Lógicamente después nos han presentado el nuevo trailer del mapa Carentan de Call of Duty World War 2 Y el primer DLC El juego todavía no ha salido, ya nos están presentando DLCs Llamado The Resistance, disponible primero en PlayStation 4 a principios de 2018 Creo que era en enero Se ha mostrado un nuevo trailer de On Rush Un juego de carreras frenético y espectacular, muy colorido Un nuevo trailer del guapísimo y ya gold Star Wars Battlefront 2 Ya queda cada día menos Y luego sí, uno de los platos guapos y que esperábamos todos El nuevo trailer de Spider-Man de Insomniac Games Para PS4, que estará disponible como juego exclusivo en 2018 Esta vez también nos hemos quedado sin fechas prácticamente Sin ninguna fecha de ningún juego Turno para Detroit Bitcoin Human Que también no ha querido perderse esta conferencia Esto ya lo sabíamos, nos ha presentado un nuevo trailer Además confirma que el juego llegará en primavera de 2018 Pero sin fecha señalada Luego ha sido turno de El impresionante God of War Que ha mostrado un nuevo trailer gameplay Y anuncia que estará disponible a principios de 2018 A principios puede ser entre enero, febrero, marzo y abril ¿Vale? Así que Esas son las fechas Luego nos han presentado lógicamente el DLC Un trailer pequeñito de Horizon Zero Dawn de Frozen Wilds Un trailer pequeñito porque si no ya nos muestran toda la expansión Por lo tanto Guapísima la expansión por cierto Y luego el increíble nos ha mostrado Y nos hemos visto como ha lucido Shadow of the Colossus para PS4 Que tengo que decir que es un remake No una remasterización Es un remake O sea el juego está rehecho No es una remasterización Que es aumento de gráficos No, aquí se nota que el pelaje Del bicharraco ese que ha salido era impresionante Y la conferencia eso sí Ha terminado a la grande Con un gameplay de The Last of Us Part 2 Para PS4 Que nos ha dejado los dientes así Porque ya se está especulando muchas cosas De que si la madre de Ellie Que si el padre de Billy Elliot Impresionante Mirad los trailers Está en la fuente de descripción Muchas gracias Espero que os apreciéis este resumen Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao 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 Chao